Susana, Ori, Linda y Fabiana Las amigas de Sino, la pupita Y entonces que es lo que esa niña tiene Que la hace diferente a las demás Y es que allá no es su mirada que conmueve Su sonrisa y su forma de caminar Yo solo se que cuando hay frío ella es mi hoguera Ella ilumina mi camino y mi verdad Ella es tan bella y me comprende como nadie Y es por ella que otra vez volví a cantar Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches De todas las creaciones Del cielo eres lo más lindo Dios tuvo que demorarse Un poquito más contigo Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches José Miguel Montero Y yo solo quiero que tú me ames Y yo solo quiero que tú me ames Pero entonces que es lo que esa niña tiene Que la hace diferente a las demás Será su piel tan suave como el terciopelo O sus encantos cuando me dice te quiero Ay, de regalo yo le doy Ay, de regalo yo le doy mi corazón Y es por ella que yo he escrito esta canción Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches Yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches De todas las creaciones, del cielo eres lo más lindo Y estuvo que demorarse, un poquito más contigo Yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches Yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas, alejito no te marches Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches